Tauro, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura, le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco y también recordarte, si eres nuevo en mi canal te doy la más cordial bienvenida. Decirte que no atiendo personalizado, nunca te dejaré mi número de WhatsApp para que te pongas en contacto conmigo, eso yo no lo hago ya que no atiendo personalizado. No tengo Facebook, solamente estoy en Instagram, Tarot Liz oficial, fíjate muy bien la cantidad de suscriptores, somos más de 84.000 personas, mi cuenta es pública, hay más de 150 publicaciones, en caso de que tú quieras participar de nuestra comunidad. Te digo esto porque hay muchos usurpadores, entonces se hacen cuenta a través de cuentas falsas, por supuesto, entonces por eso te dejo estos datos para que puedas entrar solamente en la página oficial. Vamos con el mensaje canalizado de Tauro. 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 Tauro, el mensaje que te entregan en primera instancia, me repetían dos veces aproximadamente, me repitieron esa frase que dice corazón que no ve, corazón que no siente. Es una frase que los ángeles te piden que puedas profundizar en ella, porque esa frase le falta algo más, y ese algo más es lo que tú vas a entender de la frase, porque dicen también los ángeles que efectivamente muchas veces esa frase se ocupa para que tu mente no se desgaste pensando o no pierda la energía, o tú no pierdas la energía pensando en lo que no pudo ser, pensando en el futuro incierto, pensando en que quizás las cosas no van a salir bien, entonces hay un desgaste en tu mente pensando en las cosas que ni siquiera han sucedido, producto de que la mente te está jugando en contra y es el inconsciente el que te está trayendo miedos, te está trayendo ciertas tormentas en tu mente para nublarte, para bloquearte y así no poder entrar y tomar decisiones muy serias para entrar en tu propósito divino. Dicen también los ángeles que cuando tú tengas que saber algo de parte de Dios, él pondrá toda la verdad ante tus ojos, descansa en esa frase únicamente para que no le des cabida a pensamientos falsos, que son espejismos que muchas veces llegan a la mente a atormentarte, a bloquearte y a sacarte de tu tranquilidad, a robar tu paz para que solamente te concentres en lo que te causa dolor, ansiedad, frustración, energías temblorosas a tu cuerpo que bloquean rápidamente tus chakras y bloquean rápidamente tu aura, entonces tú también te bloqueas y no puedes tomar decisiones en paz, en tranquilidad y en amor. En lo posible te aconsejan los ángeles que pongas mucha música de relajación, que pongas mucha meditación o que conectes con la meditación, que trates de conectar mucho con la paz, mucha oración, sobre todo si tú sientes que estás viviendo mucho tormento en tu mente, si sientes de que a veces la mente te trae recuerdos dolorosos del pasado, acusaciones, donde te hace sentir menos personas, ¿qué es lo que ocurre? El inconsciente te comienza a recordar momentos dolorosos del pasado o de lo que estés viviendo hoy en día que te atormente, que te pone mal. ¿Por qué? Porque es lo que no has resuelto. Entonces entra el miedo y el miedo es el que paraliza. Si no enfrentas en tu propia mente, haz lo opuesto. Llega a la mente con el dolor y tú ven con la sanidad, ven con la luz, ven a envolver eso, a entenderlo desde el amor y desde la luz, para que así tú, que es lo más importante, no estés en una vibración baja, no entres en una depresión por nada del mundo, porque tú puedes vencer ese pensamiento negativo, porque el inconsciente siempre te va a recordar, porque es el que almacena los hechos de tu vida. Entonces, como te viene a recordar ciertos momentos dolorosos, simplemente di, sí, perfecto, lo viví, eso fue un momento muy doloroso, pero hoy yo decido y quiero estar en paz, en amor y en tranquilidad. Nada puede venir a interrumpir aquello que yo decido para mí. De esa forma puedes ir desintegrando o simplemente entender ese proceso doloroso, enfrentarlo desde el amor, no desde la guerra, desde el odio, desde la pelea, no, sino que es para ayudarte a ti mismo. Tú puedes cambiar tu situación de hoy si tú así lo decides. Vamos con el tarot, eso fue la canalización de Cuenco. Las energías que me entregan los ángeles a través del Cuenco son mensajes vibracionales que uno los decodifica para poder entregarlo a todos ustedes. Vamos con la primera carta, 8 de fuego, 6 de aire, y me dicen que la última carta la saqué al azar. 10 de agua, 10 de agua, perfecto. ¡Wow! Tenemos fuego, aire y agua. El fuego. Tauro, hay algo en ti que enciende todo. ¿Y sabes lo que es? Es tu propósito de vida. Tu propósito de vida está muy conectado con tu imagen. Por ejemplo, si tu propósito de vida es entregar sanidad, reiki, atender público, estar conectado con más personas, entregar y recibir también, acá pasa mucho tu imagen. Porque si tú, por ejemplo, le vas a ir a dar sanidad a alguien y esa persona te ve triste, te ve acabado, ve que con suerte te tomaste un moño y ni siquiera, por ejemplo, te lavaste la cara y tú te vas a hacer reiki con esa persona, tú vas a decir, esta persona está peor que yo, ¿qué pasó? ¿qué pasa acá? O sea, si ella me va a dar esa sanidad, no hay energía en ella, está devastada, está como apagada. Este 8 de fuego, esto es una comparación, no es una comparación, sino que lo que te están tratando de decir los ángeles, es que si no cuidas tu imagen, para conectar con tu propósito vital, no van en sintonía, no van caminando juntos, porque tu imagen también es importante, ¿por qué? Porque si te apasiona lo que te gusta, si estás apasionado con tu trabajo, tu imagen es la proyección, donde tú estás entregando un lenguaje corporal, que es muy importante, para que tú expreses a través de tu presencia, de tu imagen, que tú amas lo que te gusta hacer, que amas tu propósito de vida, no te abandones, porque si, por ejemplo, vendes productos en internet y la persona probablemente que no te conozca va a entrar por la imagen, es así, lamentablemente es así, si vendes productos de naturaleza, de plantas, de no sé, o vendes productos cual sea, cuando vayas a promocionar tu producto, lo primero que va a ver la persona es quizás tus manos cuando presentas el producto, si tus manos no están acorde a lo que tú estás vendiendo, sobre todo si vendes comida, por dar un ejemplo, la gente puede que se niegue a comprar si ve algo que no le parece, entonces el 8 de fuego, como es una carta pasional, es una carta energética muy elevada, muy alta, te pide que tengas una conexión y una sintonía contigo más lo que te gusta hacer, porque puede que estés muy conectado con tu proyecto, pero pongamos un ejemplo extremo para que se pueda entender el mensaje que te quieren dar los ángeles, si tú vendes pan y tus manos están con tierra o sucias y tú quieres vender, puede que el pan sea exquisito, pero ven tus manos y tú dices, ¿y quién va a comprar? ¿por qué? porque la gente va a decir, esas manos, ese pan no va a comprar, ¿se entiende? se entiende que si vas a dar algo, te dicen los ángeles, dalo de calidad, que sea de tu parte, que sea lo mejor, que tu entrega sea lo mejor, porque la pasión por el proyecto o la conexión con tu propósito de vida está, esa pasión está, pero una llama encendida, a fuego intenso, el tema está cómo tú vas a caminar con tu propósito, cómo lo llevas contigo, cómo lo recibes y cómo lo vas a ir formando para que esto siga creciendo, porque esta llama encendida es una llama que no se apaga, pero de ti depende de que no se apague. Luego tenemos el 6 de aire, cuidado con la contaminación verbal, esto quiere decir, cuidado con la comunicación que llega hacia ti, personas que te rodean, ¿de qué están hablando? Están hablando para acordar cómo mofarse de alguien, para hablar mal de alguien, o se están comunicando para formar una empresa, para ayudar a alguien, se están coordinando para hacer el bien, o se están comunicando para algo negativo. ¿Por qué? Porque el 6 de aire habla de ciertos conflictos en la comunicación, incluso puede ser hasta con tu pareja. Cuidado con las personas que llegan a ti para hablar mal de alguien, o para contarte solamente desgracia. ¿Por qué? Te siento un poco débil en la parte auditiva. ¿Qué significa esto? Que por un lado, Tauro quizás quiere comunicarse con seres de luz, escuchar la voz de Dios, o entrar en comunicación con su ángel guardián, pero al estar en contacto con personas que están muy cargadas de cosas negativas, bloquean tus oídos, entonces solamente lo que puedes escuchar es situaciones de baja vibración. Y por ahora lo que necesitas es subir tu vibración para luego poder escuchar a las personas que quizás te van a contar cosas muy de desgracia o negativas, para que tú tengas ese discernimiento o esa decisión también de decir, perfecto, esta situación es de esta persona, yo puedo guiar, pero no me puedo involucrar. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de alzar tu vibración. Estás en un proceso de poder crecer como persona, espiritualmente, mentalmente. Estás edificando, estás en plena construcción de tu vida, de tus fortalezas. Entonces no necesitas por ahora bajar esa vibración, porque es como bajar los peldaños y volver a empezar. Bajas y vuelves, entonces no terminarías nunca de elevar tu propia vibración. Ahora bien, el 10 de agua es una carta donde ya la persona camina segura. Es lo que te estaban diciendo recién los ángeles. Por ahora no necesitas personas que vengan a bajar tu vibración, porque estás en proceso de cambios, de transiciones. Estás en proceso de construirte como persona, porque probablemente vienes saliendo de una situación donde no sabías qué querías en tu vida y ahora que lo encontraste, cuídalo y protégete de eso. Protégete mucho porque estás en transición. Entonces cualquier cosa externa que venga contaminada también te puede desequilibrar a ti, te puede desorientar y hacerte perder en tu camino, en tus decisiones. Y la idea es que esto lo concretes y lo concretes bien. Pero es tu responsabilidad protegerte porque el 10 de agua significa que la persona ya está resuelta emocionalmente, caminas en libertad, caminas con tu pelo al viento, cierto, con flores. Esto significa que estás en plena etapa de florecimiento. Y ese florecimiento de ti depende cuidarlo. Que nadie venga a marchitar tu trabajo, tu florecimiento y tu rejuvenecimiento. Porque vas a rejuvenecer desde lo más profundo de tu ser porque viene desde tus emociones. Y lo que vas a ayudar, lo que vas a proyectar y lo que vas a entregar a los demás es siempre sanidad. Si tú estás sana o sano, tú entregas eso a los demás y eso es muy importante para todas las personas que te rodean también, Tauro. Vamos ahora con este bello oráculo de conciencia plena, un mensaje que te haga reflexionar y pensar en la lectura o en un proceso de tu vida. Algún pensamiento, duda o confirmación que venga hacia ti. Dice así, escucha este mensaje. Sabiduría antigua. El roble simboliza la sabiduría, la fuerza y el coraje. Sócrates lo consideraba un árbol de oráculos y los druidas comían sus bellotas para prepararse para las profecías. La próxima vez que pase por delante de un roble antiguo, tómese un momento para pensar en ello. Si donde tú vives tienes robles antiguos por ahí, puedes ir a abrazar uno de ellos para que te entregue su sabiduría. Meditar en ellos es muy satisfactorio para el ser humano. Vamos con los angelitos que te entreguen un mensaje también. Mira, salieron dos. Omega. Victoria, tu deseo está a punto de hacerse realidad. Sigue trabajando igual de bien hasta ahora. Ahí está Omega. Y luego tenemos Arcángel Rafael. Te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas. Tú eres un sanador, como yo te dice Arcángel Rafael. Y vamos con los angelitos de la abundancia que también te van a entregar otro mensaje. Tenemos, céntrate en tus prioridades. Donde pones el foco es donde obtienes resultados. Tus prioridades te llaman, lo que puede producir un sentimiento de ansiedad, a menos que les concedas el tiempo y la atención que ellas y tú merecéis. Incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades te ayudará a sentirte mejor y más tranquilo. Vamos con el libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Recordarte que el libro solamente lo puedes obtener en Amazon.com o GrupoIgnio.com. Vamos con dos mensajes para ti, 52 y 53. 52 dice, la cúpula. Sobre ti hay un manto de protección. Ve con fe, paz y calma, sabiendo que la cúpula de Dios te está cubriendo. Créelo con fe, sin dudar y hecho está. Dios pone su mano y manto sobre ti. Número 53, anota tus sueños. Por estos días, guarda tus sueños, escribiéndolos en un cuaderno. Anota cada detalle y aroma que sientas en ellos. Pasarán unos días, los leerás y te darás cuenta del don que has despertado en ti. ¡Wow! El último mensaje, humildemente hágalo. Se los pido, por favor, para que descubras tu don en caso de que todavía estés en ese proceso de descubrir, saber cuál es mi don. Ahí está una ayuda importante. Chile, recordarles, este 24 de septiembre ya quedan muy poquitos días para que nos podamos encontrar. En el salón de evento Las Palmeras en Rancagua vamos a tener un evento. Quedan poquitas entradas, pero todavía quedan algunas en caso que quieras asistir. Desde ya, muchas gracias a todas las personas que ya han adquirido su entrada. Muchísimas gracias por esta bella recepción que mi país ha entregado a esta invitación que hemos hecho como canal. Que estén muy bien. Chau, chau.